hola qué tal a los amigos que nos ven a través de nuestra página de producciones autos tanto en facebook como en youtube mire y ya nos encontramos acá en lo que es el movimiento del día 12 de enero del 2020 23 mire acá ya están a la venta algunos productos que puedan venir a comprar tenemos la caña como está la caña 1.50 la caña 2 dólares los camotes y aquellos los rosados 2 dólares que es los camotes también verdad como te duro crudo y este está cocido aquí pueden observar ustedes los amigos pueden venir a comprar este producto 1.50 la caña 2 dólares los camotes que puedan venir a comprar acá vamos ya caminando verdad para ver todos los productos que están vendiendo acá en san alejo en las fiestas titulares de san alejo 2020 23 saludos gracias a los amigos que siempre siguen nuestros contenidos tanto en facebook como en youtube acá ya tenemos a la verdad mire ya están esperando pues que ustedes puedan venir a comprar estos productos aquí podemos ver todo lo que necesitan acá vamos a preguntarle a ellos cómo anda cómo están las sillas amigos y ya con motivo de vender hasta 5 verdad por docenas como ya son precios precios establecidos bueno y como como tenemos el basurero esto hay ya 9 día 10 tenemos el día 8 el día 8 el cumbo el cumbo ese cumbo ese que está ahí vale 15 15 ok y éstas esta te queda hasta en 15 como se llama el nombre del son ordenadores 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 miren para las palitas estas miren los guacales que les quieran decir los guacales hay de 2.75 2.5 2 por 5 de a 6 de a 4 de a 8 bueno invité a los amigos para que vengan a comprar los productos acá verdad estamos grabando este vídeo para la gente que puedan venir a comprar estos productos acá hasta cuándo hasta el 13 sería para mañana ok ahí están aprovechen señores hay precios de descuento la silla 5.50 ya usted no tiene que ir hasta miguel aquí ya han venido estos muchachos y los cántaros como andan 3.50 mire para la gente que quiere comprar estos productos verdad invitarlos vamos por acá mire a seguir recorriendo más acá más aquí estamos han venido bastante gente aquí con la con lo que es la caña mire lo adaptado de dulce los camotes crudo y cocido aquí podemos ver algunas personas ya están comprando estos productos verdad invitarlos a que usted también pueden apoyar a estos esta gente que viene a vender sus productos acá saludos pues a ustedes que siempre nos siguen en nuestras redes pueden dejar su comentario verdad a la gente que le gusta ver lo que sucede en la fiesta titular de san alejo mire aquí está toda esta persona que van a estar vendiendo entonces si es atado dulce o es batido esto creo que esto que es dulce o atado oiga usted este que es dulce batido dicen bueno pero está preparando de la jicama es lo que sí y cama también también de dos y cama también mira está preparando la jicama para que la gente que está ahí mire están preparando la jicama como tienen los camotes y ya cinco de a dólar día 3 dijo y la caña a 1 25 1 25 la caña mira aquí pueden ver han venido muchas personas a vender verdad y usted hasta cuándo van a estar no tiene un tiempo definido verdad ok así que puedan venir a comprar estos productos acá vean estas imágenes de la ciudad de san alejo vamos a ir también a las personas que están vendiendo sus productos verdaderos vamos a ver este sector mire todo lo que se está vendiendo acá aquí está mire la gente que está ahí que me gusta parte de la dulcería a cómo está esto qué precio tiene dos dólares la gente que mire que quieran comprarle estos productos acá a las personas que han venido aquí a vender invitarlos verdad que vengan a comprar estos productos están a los cocos mire a los cocos aquí también hay estos productos de leche mire así que invitarlos para que vengan y compren estos productos acá estamos nosotros en esta grabación o esta transmisión como les quieran decir ustedes verdad así se mira a san alejo mire señores gracias a los amigos que nos siguen también en youtube bueno podemos ver todas partes también de aquí de la gente que ha venido a comprar verdad en este día de hoy 12 de enero jueves 12 de enero del 2020 aquí vamos recorriendo mire para la gente que me estaban solicitando que viniéramos hacer un recorrido nuevamente verdad lo hicimos de noche ahora lo venimos a hacer de día aquí podemos ver parte también de los productos que tienen ellos a la venta así que saludos para ustedes si les gusta pueden compartiendo también nuestra transmisión a través de su plataforma tanto en facebook como en youtube mire aquí seguimos señores saluditos saluditos bueno esto ya es de día venimos como vuelvo y se lo repito venimos a grabar de noche y es la diferencia ahora mire el movimiento acá en san alejo saludos muchas gracias a ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales aquí podemos mostrando parte también de la venta que tiene san alejo en la fiesta titular de san alejo 2020-2023 así que por acá vamos siempre grabando saludos ya se va amigo está armando otro armando ahorita armando está armando está saludo ahí a la gente que nos está viendo en facebook que se acerquen por el equipo que hoy les traigo maravillas de dulce todo fresquito viene para este campito viene saliendo de la fábrica no sé ahorita está el carro donde me he pedido mi rola ahí está preparando hay chilacayote higos de camote en miel de todo variable variable que aquí vamos a venir más tarde a ver así posteriormente bueno ok aquí vamos mire amigos este vamos aquí siguiendo grabando acá en estos diferentes puestos que nos estaban viendo gracias a la gente que está siempre pendiente de nuestra transmisión aquí está chilo saludos chilo ahí saludos aquí está ahora sí está ahora sí saludo a todos los producciones de a todos los televidentes de producción hoxon ok saludos a la gente youtube también se te había olvidado también estamos bueno aquí vamos mire señores a los amigos que nos están viendo a esta hora pues de la mañana mira así está en el día jueves ok la gente que pues ya estamos posteriormente a la celebración del señor de los milagros verdad hay varios productos acá que pueden venir a comprar hemos venido como se lo dije anteriormente de de noche de día y aquí también algunos productos algunos hermanos de san alejo mire que tienen aquí a la venta aquí podemos observar a cómo están estas lamparitas 2 dólares son recargables ok para la gente varios productos que tiene aquí el amigo de acá del municipio de san alejo mire invita invita a la gente que venga a comprar sus productos aquí verdad como no invita los esperamos con los mejores precios y 100% de san alejo así es ubicado en el parque municipal de san alejo todos los días la iglesia católica todos los días bueno ya está establecido acá mire pueden ver parte de sus productos que podamos a comprarle también un emprendedor personas que pues que ha tratado de salir adelante con sus productos así que gracias a la gente también vamos a ver lo que es la temporada de los gorros y aún estar en febrero y entramos mire el 6 de febrero entramos a clase hay diferentes productos mire que pueden venir a comprar también están las que es de la cincha de la cincha la gorra mire hay este relojes bueno hay de todo un poco cambios de todo un poco hay aquí de la venta así que invitar a la gente que ven a comprar sus productos ya vamos a entrar en la temporada de las clases vamos a ver las mochilas ahí bueno ahí a la gente que está vamos a ver las mochilas como están los precios para la gente que pueda venir a comprar las mochilas como están las mochilas los precios mire para los amigos que quieren para los niños que van a llevar a clase aquí están mire las mochilas verdad pues venir a comprar estos productos mire aquí en el parque hasta cuando van a estar ustedes aquí hasta el 15 así que déjense venir porque todavía no termina la fiesta todavía tenemos fiesta el 16 verdad y hay diferentes productos hay zapatos también mire hay diferentes calzados para que la gente que nos está viendo mire este estilo que vale que cuesta este estilo 14 y por motivos de viaje dice ahí también los amigos este y este estilo de bota 20 pero este es femenino o masculino uniseque bueno para los que quieran comprar y zapatos bien y seguimos viendo mostrándole parte de los productos por favor pueden venir a comprar acá verdad bueno muestrenos ahí para la gente mire que quieran comprar este estos tenis hay diferentes estilos verdad hay nike de todas las marcas hay puma y este el precio de este pero no tiene número grande va único 39 hasta ahí se llegó no hay más mira aquí podemos ver este parte de estas personas que te ofrecen sus productos aquí en las fiestas titulares de san alejo invitarles a que apoyemos verdad este tipo de personas que vienen desde largo de comprar sus productos vamos a ir mostrando desde han salvador viene ok hay más productos también de juguetes acá hay productos de juguetes mire que usted puede observar están los juguetes mire para los niños aunque ya pasó la novedad pero siempre los niños les gustan los juguetes mire vamos a mostrarle una variedad de juguetes y los precios vamos a preguntar para que la gente pueda venir a preguntar que que valen los precios de estos juguetes los precios varían este transforme cuesta de 12 dólares 12 y el helicóptero el helicóptero hay de 10 de 10 y este otro transforme mire para la gente que está preguntando y los avioncitos los voy hay de 15 de cuánto más de 12 y de 10 y la bailarina 15 dólares están escuchando ustedes mire de todos los productos también que hay acá que pueden venir ustedes a comprar verdad aquí en el parque de san alejo hasta cuándo estarán ustedes acá estaremos instalados hasta el 21 20 al 21 dice los muchachos mira que hay diferentes productos que pueden venir a comprar mire está revisando ahorita el caballito mire ya lo tiene listo ahí está de toque ya ya está listo el caballito así que invitarlos a todos ustedes también hay parte de lo que es este algunas cadenitas verdad que presión en todo este tipo de productos aquí para los amigos que de 5 dólares en adelante verdad mira aquí podemos ver esta la bonita es también san benito que más este señor del niño jesús mira que la gente que nos está viendo muchas gracias por estar pendiente y los que nos siguen hasta cuando estarán ustedes vendiendo sus productos acá hasta el sábado hasta el sábado dice más tarde así que aprovechen la invitación a los amigos para que compren estos productos acá mire sólo acá en san alejo en las fiestas titulares 2020 23 así que muchas gracias a los que han visto este reportaje saluditos desde san alejo en el departamento de la unión del salvado centro americano bendiciones vamos terminando ya con parte de la iglesia de parte de la iglesia verdad cómo estará la programación de la iglesia primero dios que esté bien ordenado porque la iglesia siempre ha sido ordenado vamos a conseguir la fiesta la programación de la fiesta de la iglesia saludos con esto nosotros vamos casi despidiendo mire vamos despidiendo ya esta transmisión que el señor me lo bendiga a todos